Hoy, mis amigos, la verdad que estoy feliz de la invitación a esta conferencia de prensa donde estamos preparados a la Número Nacional para celebrar el Día del Pico Sábado. Este licor destilado de uva, cóctel bandera del Perú, que compite con el tequila y el whisky a nivel internacional y que estoy seguro que va a ser de gran importancia para promover el turismo y la gastronomía para invitar a que todo Lima visite Paracas por su importancia, por sus atractivos, porque está muy cerca de Lima es cómo vamos a reactivar nuestros libros y la gastronomía. Y a nivel nacional con restaurantes, aquí nos vamos a preparar como ofertas atractivas para atraer clientes y así contribuir a lo que significa la promoción del pisco en nuestra florida y en los restaurantes. Y una manera atractiva, pero me parece interesante, es cómo ha podido buscar la belleza y la celebración de nuestro Pico Sábado para ser más atractivos de Paracas. Yo estoy seguro que no solamente es ellos, sino también el ceviche que hace poco ha sido reconocido porque el patrimonio cultural y material de la humanidad de la fresco también va a ser beneficioso para nuestro país, para reactivarnos. Es una oportunidad que nos brinda el mundo para reactivar este sector importante y que ha sido volvido a un poco más después de un año, casi a cada semana o a cada mes nuestra gastronomía cosecha reconocimiento y eso debe encontrarnos unidos. En Capacur, en la Cámara del Primo y la Gastronomía, AMA, gobierno regional, todos los privados y privados y también los medios de comunicación hablando de las portales, de la universidad de nuestra gastronomía peruana. Nosotros como AMA, que hablamos de esto por los 17 años, tenemos logros importantes y vamos a seguir trabajando con los aliados perfectos para que nuestra gastronomía se consumiría de finita la ciudad. Muchas gracias.